Hola, bienvenidos. Hoy vamos a analizar el trail 8K de alfimia. Salimos de este sitio tan bonito y por delante un kilómetro y medio con una ligera subida de asfalto. ¡Vamos! En la salida es fácil dejarse arrastrar por el resto de participantes. A no ser que vayamos por marca, cojamos un ritmo suave en nuestro nivel. Queda mucha carrera. Una salida inteligente nos ahorrará sufrir al final. Podemos aprovechar los primeros compases y situarnos en la carrera. Qué camino más bonito, ¿verdad? Una pasada. Súper bonito. Tienes ganas de correr, cuesta abajo. En todas las carreras hay un trozo al principio en avenidas grandes que incluso utilizan asfalto para que la carrera se estire y evitar los tapones en las estrechas sendas de la montaña. De esa forma todos los corredores estamos más cómodos, cada uno a su nivel. Senda de la cañada ferrera. Ya empezamos la montaña. Tenemos una senda llena de olivos. Esto es precioso. Y mucha tierra para pisar. ¡Se acabó el asfalto! ¡Bien! Y eso que está bastante llevadero. Sí, sí, sí. Por la izquierda, vamos para allá. Ahora nos viene un kilómetro de subida con 130 positivos. Y bueno, si eres principiante, pues puedes ir andando, puedes ir corriendo. Depende de cómo tú te sientas. Habrá partes que tengas que ir corriendo y ahora partes que puedas ir andando sin problema. Un águila así. Qué chula. Qué bonita. Subimos con la senda. Juntos nos olivos. Las subidas son parte de cualquier carrera de trade. Requieren un entrenamiento específico, incluso las partes que por nuestro nivel o por la propia inclinación del terreno requieran andar. Si quieres consejos de cómo afrontar las subidas, te dejamos un enlace directo a un vídeo en la parte superior derecha de la pantalla. También te dejamos un enlace en la descripción de este vídeo. Esto es lo que es. Esto, papo, ya sé cómo estás cansado. ¡Vamos! Las subidas, sobre todo las partes más duras en las que vayamos andando, es un buen momento para comer o beber de lo que llevemos. Corriendo o bajando es más complicado. Aprovechad los habitamientos para recargar. Pues hemos hecho la subida. Ahora nos queda un tercerío. Y aprovechamos ahora para beber agua. Si quieres consejos de técnica de bajada, te dejamos un enlace directo a un vídeo corto en la parte superior derecha de la pantalla. También te dejamos un enlace en la descripción de este vídeo. Las vistas son espectaculares. Y llegado a Valencia, fácil de venir. Pues llevamos un poco más de tres kilómetros y llegamos a la primera de nuestras cumbres. ¿Cansada? Muy bien. ¡Primera cumbre conseguida! ¡Yupi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Hay que perderse, ¿entréis de Alginha? ¡Quieres venir! ¡Es una maravilla! En el nado Picayo de la Punta nos encontramos un kilómetro de descenso con 80 negativos. Como podemos ver, pista, un lugar donde ganar tiempo y coger velocidad. Bueno, ahora tenemos por delante 800 metros con 80 de desnivel. ¿Ya estás comiendo? ¿Ya estás pinchando el buche? Tengo hambre. Paz de avena, con miel y sal rosa. ¡Mmm! ¡Qué buena! Sí, es un poco. Sí. ¡Mmm! Estamos en la partida de Pla de Belloc, Ecuador de la carrera. Y hasta tan solo nos quedan 4 kilómetros para llegar a la meta. ¿Cómo vas? Muy bien, comiendo. Me está gustando un montón este trail. La verdad es que es súper variado. Sencillito para la gente de iniciación. Sí. Es una pasada. Llegamos al segundo techo de esta carrera. ¡Estás impresionante! Ahora nos queda una bajada. Un provogán. De un kilómetro 800. Con 140 negativos. Un sube y baja. ¡Vamos! La bajada es por senda, pero es corredera. Tiene un poquito de dificultad técnica, pero muy sencillo. En el trail, entrenar a la fuerza es fundamental, ya no solo para mejorar nuestras marcas, sino también por salud, evitar lesiones y seguridad propia. En las subidas, puede parecer lógico que trabajemos rápido. Pero en las bajadas, nuestro desgaste muscular es incluso mayor, porque se trabaja la pliometría y el músculo trabaja en excéntrico e isométrico. Si quieres consejos de cómo entrenar la fuerza, te dejamos un enlace directo a un vídeo corto en la parte superior derecha de la pantalla. También te dejamos un enlace en la descripción de este vídeo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Este color azar. ¿Estás empezando a correr por montaña? Echa un vistazo a este vídeo Te dejamos un enlace directo en la parte superior derecha de la pantalla También te dejamos un enlace en la descripción de este vídeo ¿Quieres que nos acerquemos a verlo? Venga va Espera que nos hemos desviado, era por la izquierda en otro lado Igual que haces por abajo Pero nos hemos confundido Sí, porque creo que es por abajo Mira ves, esta sí que atraviesas la vía verde Pero luego fíjate tenemos que desviar por ahí Bueno, luego lo vemos, vamos a esta parte Y luego vamos para allá Ves, esta parte que te recuerda El rey León Claro, cuando es la estampida que está ahí arriba Te la van a tirar Vamos a ver donde se rodó el rey León Creo que nos hemos confundido Entonces para no andar todo el trozo de atrás Vamos a bajar por aquí como las cabras A ver qué tal Porque creemos que el camino está por allá Vemos los hitos Y nos toca la última subida de la carrera Cuando ya las fuerzas son escasas De 400 metros de distancia con 35 positivos ¿No? Y nos toca la de la carrera Fue una llave ¿No? ¿No? Tú lo vas a pagar ¿No? Es una salvia Y nos toca la estructura Me quedó ¿No? Sí Pero no Esto es una salvia A tanto Gita El último tercio de carrera es cuando, si hemos hecho las cosas bien, el resto de la misma la vamos a disfrutar a tope. Para ello debemos haber mantenido una intensidad apropiada a nuestro nivel y experiencia, así como haber comido y bebido suficiente. Echa un vistazo a este vídeo. Te dejamos un enlace directo en la parte superior derecha de la pantalla. También te dejamos un enlace en la descripción de este vídeo. Y subimos a la vía verde de... ¡Ojos negros! ¡Ojos negros! ¡Oh, qué chulo! Por aquí a la zona de aquí, luego iba. Es muy bonito, ¿eh? Sí. Es espectacular. Apenas un kilómetro de llaneo con tendencia a la baja hasta llegar a meta. Espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis suscribiros, darle me gusta y nos vemos en el próximo. Cuando te acercas a la meta, es una gran emoción, sientes orgullo y satisfacción. Es una sensación indescriptible que hay que vivirla. Estás empezando... ¡No podéis pasar! Con lo fácil que es ir por la derecha. ¡Vamos ya! Espera, espera. ¡Es un minuto! Precaución, abejas. Lo dirán por mí o por ti. Cuando quieras, ¿eh? Baja. No, no puedo. ¿Que no puedes bajar? A ver, venga, va, montañera. ¡Eh, eh, 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 eh!